Los vecinos relatan la historia del Hichi. Ellos dicen que en tiempos atrás habían cavado un pauro, donde sacaban agua para su consumo diario y lavado de ropa. Cuenta que un día una señora salió con su hijo a lavar ropa. Cuando ellos estaban de regreso, se dio cuenta que el niño no iba con ella, entonces empezó a buscarlo desesperadamente gritando su nombre, Isidere, Isidere. Escuchaba que el niño gritaba con miedo, mamá, mamá. La madre escuchaba el grito de su hijo que se alejaba cada vez más hasta que no oyó más la voz del pequeño Isidere. Por la tarde la madre y todo el pueblo regresaron a buscarlo de nuevo y vieron que el agua del pauro había crecido demasiado. Se había convertido en una laguna de Isidere. Se había convertido en un Hichi, quien es el cuidador de la laguna. El Hichi había habitado por años en aquella laguna. El Hichi en ocasiones se convirtió en un atractivo hombre musculoso en que se usa a las mujeres en aquella laguna. Tal era el caso de María, una estudiante de secundaria. Todos los días al salir del colegio iba con sus amigos a la laguna Tom Hacker. Un día los amigos no quisieron ir a la laguna y ella decidió ir sola, ya que era un lugar donde podía despejar la mente y estar en paz. Cuando llegó el atardocer estaba a punto de marcharse. En eso ella vio a un lindo chico misterioso que estaba en la laguna, pescando a unos 5 metros de ella. Ella quedó asombrada de la belleza del joven misterioso. Cuando llegó a casa le comentó a su hermana mayor que había visto a un joven muy lindo y que volvería a la laguna para ver si lo volvía a encontrar. María volvió a la laguna y no lo encontró. Y desde ese día regresaba a la laguna cada tarde con la esperanza de volver a encontrarlo. Pasaron 4 días y lo encontró. Lo vio de lejos muy emocionada y se acercó a hablarle. Cuando ella se acercó vio que era un joven muy lindo y que tenía una mirada misteriosa y cautivadora. Ella lo miró directo a los ojos y quedó hechizada. María le preguntó su nombre y él le respondió Isirel. Pasaron toda la tarde juntos. Ella llegó a casa muy tarde y sus padres preocupados le llamaron la atención y ella no le dio importancia y se entró a su cuarto a contarle lo que pasó a su hermana mayor. María iba todos los días a pasar la tarde con Isirel. Y cada vez llegaba más tarde. Sus padres cansados de la situación le preguntan a las hermanas de María qué es lo que pasa y qué es lo que le cuenta ella. Iba cada tarde para encontrarse con el chico misterioso del cual nadie conocía. Sus padres molestos le prohibieron ir a la laguna y tuvieron vigilado un tiempo y durante ese tiempo Isirel se sentía muy triste al no ver a su amada María. No regresaba y la laguna se secó durante ese tiempo que María se sentía vigilada. Un día María se percató que nadie la vea y se fue a la laguna. Vio que la laguna estaba seca y se quedó muy triste. Se quedó dormida en la orilla. Cuando despertó vio que la laguna estaba llena de agua. Volteó y vio que Isirel se sentó a su lado. Isirel le dijo que le tenían una sorpresa, que cerraba los ojos y que confiara en él. La tomó de la mano y la condujo a la orilla del río. Fueron sumergiéndose poco a poco hasta que desaparecieron. Desde ese día no se volvió a ver a María. Personas del lugar cuentan que el Hichi la convirtió en su esposa y que cada vez se llevan a niños para criarlos como sus hijos.